Onda, la superestación Yo tenía como 18 años y un amigo me dice Enrique, mi papá se separó de mi mamá, está viviendo en Madrid y tiene un apartamento bravísimo y nos invita a pasarnos un mes allá y lo único que tenemos es que pagar el pasaje, él nos invita a todos los demás y así hicimos, compramos el pasaje, montamos un avión y arrancamos para Madrid y llegando al aeropuerto hay un libro así y en una parte del aeropuerto está un señor dando como una especie de conferencia rodeado de periodista y el amigo mío me dice Enrique, ¿tú sabes quién es Salvador Dalí? No, no sé, no sabe, es uno de los pintores más importantes del mundo y está sentado ahí Ese tipo es tan importante, mira, le agarra una servilleta Si tú logras que te firme un autógrafo, nosotros le vendíamos a mi papá esa servilleta en 500 dólares Sí, yo agarro la servilleta, me acerco hacia donde está, hay una banda amarilla que no se puede pasar, paso la banda amarilla, voy caminando El Dalí se me queda viendo así y cuando me acerco grita ¡Cuidado! y él me da un susto así, me tira al piso y todo, creyendo que Policía sabe yo, pero todo el mundo se ríe y él me manda a llamar ¿Qué pasa? ¿Qué crees tú chaval? Un amigo mío me dijo que si usted me firmaba esta servilleta, la vendíamos en 500 dólares Agarró la servilleta y dijo, yo Salvador Dalí digo que esta servilleta vale 500 dólares Le puso 500 dólares, la firmó, me la dio y efectivamente se la vendimos al papá de mi amigo en 500 dólares Ahí descubrí yo que una persona tenía la magia, es un mago Agarró una servilleta y convertíla en 500 dólares Mi nombre es Enrique Lazo y esta es la historia que vale la pena contar ¿Quieres conocer más historias que vale la pena contar? Ingresa a nuestros instagram arroba circuito onda y en nuestro canal de youtube onda la superestación Conoce así más historias que vale la pena contar ¡Suscríbete al canal!